... Bienvenidos señores, nueva edición de esa actualidad que hoy tenemos el honor de compartir con Antonio Peñalver, a quien llevábamos tiempo sin ver, ¿cómo estás? Pareado incluido. Bienvenido, bienvenido. Carlos Cue, también bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julián Bejarano, un placer siempre. Fernando Mora, gracias por volver de nuevo. Jesús García Verdugo, también unas semanas ausente. Encantada, Antoni Llan, un placer. Señores, también de verdad es un honor tenerles semana tras semana fielmente repasando la actualidad con nosotros. Como siempre, les adelantamos algunos de los temas que vamos a tratar en nuestro sumario y comenzamos. Las recientes declaraciones del ex juez y ex senador de Esquerra Republicana de Cataluña, Santiago Vidal, en las que desvelaba que la Generalitat estaba cometiendo ilegalidades y el inminente juicio a Artur Mas por la consulta del 9N, que se inicia el próximo lunes, han acelerado el calendario de ruptura del independentismo. El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, ha admitido que está preparando una base de datos fiscales propios y dejó la puerta abierta a que se adelante el referéndum previsto para septiembre si la justicia inhabilita a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Los ánimos siguen muy caldeados entre las bases del Partido Socialista. Casi cuatro meses después del golpe de mano que acabó con Pedro Sánchez, el exdiputado madrileño se presenta ahora a la secretaría general del partido para polarizar la campaña entre él y Susana Díaz, a la que considera la candidata del aparato del partido, que facilitó el gobierno al PP. Sánchez presenta estas primarias como las de la restitución del poder legítimo de la militancia. En el apartado de tribunales hemos tenido noticias sobre algunos de los casos recientes de mayor notoriedad. El Supremo ha elevado hasta cuatro años las penas por el asalto a la librería Blanquerna. Rita Maestre ha sido absuelta del delito de ofensa a los sentimientos religiosos por el asalto a la capilla de la Complutense. Y el edil Guillermo Zapata ha sido también absuelto tras humillar a las víctimas del terrorismo por su tuit de Irene Villa. Tras las numerosas protestas en contra de la prohibición de entrar en Estados Unidos a refugiados e inmigrantes de naciones de mayoría musulmana, el presidente Donald Trump ha desplegado a los principales miembros de su equipo para defender su orden ejecutiva más agresiva de los últimos días. A última hora del sábado, una juez federal de Nueva York suspendió partes clave del decreto migratorio a las pocas horas de entrar en vigor. Pero el caos y la confusión siguen reinando en los aeropuertos dentro y fuera de Estados Unidos ante las dudas de quién puede o no entrar en el país. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues efectivamente la Generalitat precipita los planes para la independencia. Junqueras admite que se elabora incluso un censo fiscal propio y que la consulta podría adelantarse. Volvemos a hablar de la CUP, quien dice que ya está el 95% de la ley de desconexión desarrollada. ¿Cuáles son los planes del gobierno ante esta situación? Moncloa ya tiene su estrategia. El gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto un plan para evitar que se celebre un referéndum de independencia en Cataluña. Esta estrategia implicaría a varios ministerios, como Presidencia Interior y Educación, entre otros. Además, el plan incluye medidas jurídicas y coercitivas, como precintar los colegios, según han informado fuentes del Palacio de la Moncloa. Desde el Ejecutivo recalcan que la situación actual es distinta a la de noviembre de 2014. En ese momento no podían impedir las urnas, dado que era un proceso consultivo que partía del asociacionismo catalán. Sin embargo, ahora se está promoviendo una ley de desconexión en el Parlamento catalán. Y por lo tanto, ese referéndum tiene una base jurídica y legal, que según avanzan será objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional. Lo que transmitimos es la idea de que los ciudadanos tienen que tener la confianza de que en España se cumplen las leyes y, por lo tanto, quien las incumple tendrá la respuesta que el sistema establece. Serán actuaciones ante el Tribunal Constitucional, serán actuaciones ante los tribunales ordinarios. Sin embargo, a pesar de las advertencias, la Generalitat sigue poniendo en marcha sus propias medidas. Según ha avanzado Lluís Salvado, secretario de Hacienda de la Generalitat, en una entrevista concedida a RAC1, el Gobierno pondrá en funcionamiento el próximo 1 de julio un nuevo programa informático bautizado como SPRIU, que permitirá recaudar los impuestos de los catalanes y que lleva gestándose 16 meses. Un gesto que no ha sido bien acogido por el Gobierno. Es que esto es un desconocimiento absoluto de lo que es una legislación tributaria y lo que es una dinámica tributaria. Mientras tanto, en Cataluña ya ha comenzado la reunión del Pacte Nacional pel Referendum en el Parlamento, encabezada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que servirá para abordar su manifiesto fundacional y su plan de trabajo durante los próximos meses. Avanzamos a algunos de los titulares que condensan la actualidad en este desafío independentista. Por un lado, ese caso Vidal y el juicio a más, que como anticipábamos en nuestro vídeo de contextualización, están acelerando ya el plan rupturista. Vidal dimite como senador para no ser un obstáculo. El caso también de Santi Vidal, que socava aún más el crédito del llamado Procest. A ver, compañeros, cualquiera de vosotros, Jesús, desde la interpretación meramente política, y mientras vamos a ver una imagen que va a ilustrar la situación que se está viviendo con respecto a Vidal, declaraciones relativas a Pedro Sánchez, prometió, de hecho, a Esquerra Republicana no aplicar nunca ese 155, famoso artículo de la Constitución al que apelábamos nosotros, y muchos expertos para intentar zanjar esta situación. Con esa imagen, Jesús, analizamos... Bueno, yo creo que la cuestión política, el Tribunal Constitucional en su momento ya dijo que cuestiones que se tuvieran que debatir políticamente existen en sus canales, pero hay una cosa que es importante en un Estado de Derecho, que es el imperio de la ley. Y el ministro Catalá lo recordaba. Fundamentalmente hay unos mecanismos. Si lo que viola la Constitución es con rango de ley, para eso está el Tribunal Constitucional. Y si los que actúan fuera de la ley y aplicando su voluntad, separándose de sus competencias, para eso está el ámbito de control de los jueces. Pues lo que tiene que aplicarse es el ordenamiento jurídico sin más. El 155 es muy concreto y la Constitución lo establece no para cuando se desmanda una comunidad autónoma. Es fundamentalmente para cuando una comunidad autónoma no hace lo que tiene que hacer, o sea, por ejemplo, si no prestará bien sus servicios de sanidad, si no prestará bien sus servicios de educación, un procedimiento más administrativo que político, con el visto bueno del Senado, pues el Gobierno de la Nación interviene. Aquí estamos hablando de que se está saltando la legislación vigente y tiene que actuarse en consecuencia. El independentismo catalán parece que le está echando un órdago definitivo al Gobierno central con el tema del nuevo referéndum. Y se lo toman tan a la ligera que el propio presidente, el expresidente Artur Mas, el próximo lunes va a declarar en el Tribunal Superior de Justicia catalana y ha convocado a los alcaldes y a los funcionarios públicos de Cataluña para que ese día no asistan al trabajo y vayan todos a alentar la farsa a la que someten diariamente a los tribunales catalanes, que también por otra parte los jueces avalan. Entonces yo creo que el artículo 155, que hemos dicho muchas veces aquí que podría ser una herramienta interesante para utilizar de una vez por todas porque las conversaciones ya se tienen que terminar en algún momento y a este niño que tenemos mal criado desde hace tantos años debemos darle de vez en cuando un cogotazo. Entonces yo no digo que haya que mandar los tanques, pero seguramente hay muchos españoles y muchos catalanes que están queriendo volver a la normalidad y dejarse de cada día hablando del separatismo, hablando del independentismo y no hablando de los problemas de la gente que son la educación, que son la sanidad, que son la formación de nuestros hijos. Es decir, comprar la comida, el día a día, no hablan de ello nunca. Llevamos meses y meses escuchando en los telediarios, independentismo, independentismo, soberanía, viaje de la vicepresidenta a Barcelona, estamos un poco hartos de esta historia ya. Antonio. Realmente no sabemos lo que está pasando fuera de mesa. Es decir, si Soraya realmente está negociando algún tipo de acuerdo con los independentistas catalanes. Lo que sí que es verdad es que viene una legislatura muy complicada en este aspecto, donde en muy breve espacio de tiempo vamos a ver realmente la talla que tiene este gobierno para gestionar este tipo de afrentas a la Constitución y afrentas también a los sentimientos del resto de los españoles y vamos a ver también qué tipo de apoyo es y qué tibieza tiene, es el que tiene luego la oposición. Entonces vamos a pasar una transición muy complicada y confiemos en que tengamos y estemos a la altura de las circunstancias tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición. Antonio. Sí, yo me parece que están subiendo el nivel del tono los catalanes por los dirigentes, vamos, de los independentistas por una razón y es que en las encuestas a final del 2016 decían que a nivel de calle el no al independentismo estaba subiendo, con lo cual necesitan reactivar la llama y a mi modo de ver de ahí que también aumenten el volumen del discurso. Eso por un lado. Y por otro están en el proceso ya declarado del independentismo que tienen nueve meses según tenían planteado y que frente a ellos pues yo estoy encontrando un gobierno pasivo que carece de discurso y ni aplica discurso contra las emociones ni aplica la ley contra los hechos. Y entonces es ahí un dejarlo pasar que bien a Rajoy le ha venido bien en algunas situaciones de sus gobiernos y de sus actuaciones hacerse el gallego y dejar que las cosas pasen a ver si se arreglan solas y aquí yo creo que se está necesitando un discurso para contrarrestar la emoción y una aplicación de la ley para contrarrestar allí donde la ley es necesario. Totalmente de acuerdo Antonio. Perdóname, disculpa un segundo Antonio por favor, me pedía la palabra a Carlos que no la hemos escuchado y después con mucho gusto. En principio esa posible negociación que tú hablabas entre la vicepresidenta y la generalitat está rota. Eso ya te lo digo, totalmente rota. En cuanto a la pasividad de Rajoy y no pasividad yo te diría y eso Antonio que está muy en función del respaldo que sienta el gobierno en la Cámara. ¿Qué es lo que ocurría cuando empezaron estos señores a sacarlos pies del tiesto con las urnas de cartón? Pues que había un PSOE totalmente dividido que una parte no iba a apoyar al Partido Popular y lanzarse adelante para cortar el tema hubiera sido muy peligroso. Ahora yo creo que Rajoy da un paso adelante primero porque se siente respaldado por el Partido Socialista y por Ciudadanos que no cabe la menor duda de que están por la unidad de España. Por lo menos los que dirigen el PSOE en este momento. No te digo si volviera Sánchez que volveríamos a tener serias dudas. Pero en cualquier caso en este momento es así. Y para terminar yo creo que esta gente está en una huida hacia adelante que ya les hace perder hasta el menor concepto de lo que es un poquito de prudencia. Yo no sé si os acordáis alguno de vosotros un cómic que existía hace muchos años que se llamaba el TVO y había un apartado en el TVO que se llamaba Diálogos para Besugos. Yo el otro día cuando vi que se reunían 40 personas de la Generalitat en la que estaba el presidente, la presidenta del Parlamento, los de la Asamblea Nacional Catalana, total 40, discutiendo cuatro horas para llegar a la siguiente conclusión. Y es auténticamente real. Decidimos que haya una consulta de acuerdo con el gobierno central. Es decir, las 100.000 veces que se le han dicho que no es legal y que no va a haber esa consulta, parece ser que no terminan de asimilarlo. Y Fernando, por favor. Fernando Mora. Vamos a ver, el problema catalán evidentemente es un problema de una complejidad enorme. Y no es un problema nuevo, lo hemos dicho muchas veces, no es un problema nuevo en este país. Es un problema que se lleva heredando desde hace más de 150 años. Yo creo que la Constitución del 78 había buscado un buen encaje. Un buen encaje hasta que llegó un determinado momento donde ese encaje... Alentado no sé bien por quién, un poco por todos, porque entre todos la mataron y ella se murió. Y entre lo que hizo el gobierno tripartito catalán en su momento, más lo que pedían los nacionalistas catalanes, más lo que Zapatero les hizo el guiño, más lo que hizo el Partido Popular recurriendo a aquel estatuto, después de haberle votado a los ciudadanos, con artículos que están íntegros en el Estatuto Valenciano en el Andaluz. Y sin embargo, se recurrieron en el catalán. Y además votados por el PP en el Andaluz y en eso. Ha sido todo un despropósito a lo largo de los últimos 15 años con el tema catalán. Y yo, lo decía Ortega, con el problema catalán hay que convivir. Ahora bien, el problema catalán no puede ser el problema de España. Y, por tanto, hay que redimensionarlo. Hay una cosa que para mí queda muy clarita. Los catalanes se pronunciaron a favor de la Constitución actual, mayoritariamente en el año 78. Y, por tanto, lo que acordaron fue la integración de la forma que está prevista la Constitución en el Estado. Y no ha habido ninguna otra consulta respecto de la Constitución, que es la que, de alguna manera, prefigura lo que debe ser el ámbito de convivencia entre todos. Bueno, pues eso está muy clarito. Luego, si ese es el ámbito de convivencia, no se puede romper ese ámbito de convivencia unilateralmente a través de un referéndum. Eso también queda muy claro. Fijaos, compañeros, que hemos escuchado las previsiones en cuanto a actuaciones próximas del Gobierno. Sin embargo, nos alertaban dos titulares muy contundentes en las últimas horas. Uno que protagonizaba la primera página del diario ABC. Decía así, el Gobierno está preparado para intervenir en Cataluña. En su advertencia más firme, la Moncloa anuncia medidas coercitivas frente al referéndum secesionista, entre las que contempla incluso llegar a suspender la autonomía. Y el Mundo, titulaba así Rajoy, dispuesto a impedir el referéndum por la fuerza. Estamos hablando, creéis, de esa aplicación, finalmente, del artículo 155. ¿A qué se refiere ya esa contundencia? Incluso se habla de fuerza. ¿La situación está haciendo ya pensar en ese tipo de medidas? Me pedía la palabra Antonio. A continuación, Jesús y su instante. Una de las cosas que se contempla es, precisamente, tomar el control de los Mossos de Escuadra como medio, precisamente, para poder coordinar y para poder prohibir y para poder impedir todo ese tipo de movimientos. Esa es una de las principales acciones que en estos momentos se está contemplando. El gobierno tiene que actuar de forma inmediata, tiene que actuar acorde con la ley, tiene que promover que, automáticamente, los tribunales y la Audiencia Nacional se pronuncie frente a cualquier tipo de ataque que haya contra la Constitución. Tiene que tener un lenguaje, como dice Antonio, más emocional, que realmente no lo está haciendo, pero tiene que también saber contenerse frente a cualquier tipo de provocación. Al hilo de una pequeña réplica que quería hacerle al comentario de Julián, yo creo que no tenemos que caer en la trampa entre confundir instituciones y personas. Evidentemente, tiene que caer todo el peso de la ley a una serie de personas que están haciendo una utilización espuria, nefasta, de las instituciones, incluso avasallando los derechos de los propios ciudadanos. Por lo tanto, está limitándose. Hay que respetar las instituciones precisamente por el respeto a todo el marco constitucional y en esa línea se tiene que aplicar tajantemente. Y también por ahí tiene que ir algo el discurso de las emociones, no tanto en un discurso sobre nacionalismos decimonónicos, sino una reivindicación clara del patriotismo constitucional. La Constitución, como norma general, ¿para qué? Fundamentalmente para una cosa, para los derechos y las libertades de los ciudadanos. Porque lo que sí deja entrever algunas declaraciones que hemos sido conscientes esta semana es que estamos ante autoridades públicas que se saltan perfectamente la ley para avasallar un derecho de los ciudadanos es a que mis datos no los tenga, salvo quien es competente para ello. Por ejemplo, quien construya un Estado sobre la premisa de que las autoridades pueden avasallar al ciudadano, mal Estado es. Por lo tanto, una reivindicación clara de un patriotismo constitucional en el orden de la Constitución del 78. Carlos, y a continuación, Julián. Bueno, yo lo que me llama mucho la atención es que cuando se habla del artículo 155 la gente parece que se asusta o parece que es una medida de esas truculentas que van a cargarse. El artículo 155 está en la Constitución, fue votado por todos los partidos, incluso los partidos catalanes, y forma parte de nuestra forma de guiar a la nación. Por lo tanto, si hay que aplicarlo, pues se aplica con toda la naturalidad del mundo y ya está. Simplemente, como ha dicho Antonio, para un ámbito en el que hay un problema de cumplimiento del ordenamiento jurídico, pues bueno, los Mossos de Escuadra pasan de depender automáticamente de la Generalitat de Cataluña al gobierno general. Pero si es que el 155 parece a efectos prácticos procedimiento administrativo. O sea, no es un procedimiento administrativo. El 155 es, sin lugar a duda, una decisión de carácter político, porque además otorga al Senado... Desde la ley, desde el instrumento y la herramienta, claro. Primero se le invita al presidente de Cataluña a acometer la ley que le marca el gobierno central. Y cuando no la acomete, pasa por el Senado mayoría absoluta y entonces ya se toma. Pero no es un tema de colegas, es un tema de contundencia. O sea, necesitamos dar una lección contundente a los políticos que se saltan sistemáticamente la ley. Lo que está claro es que el 155, evidentemente es legal, porque está en la Constitución, es una decisión política, porque lo otorga un órgano político del Estado, no un tribunal. Desde ese punto de vista es lo que quería decir. ¿En su ámbito de actividad política? Evidentemente, está la Constitución y se puede adoptar. Y yo creo que lo pertinente es que se vayan siguiendo los cauces legales procedimentales. Están los tribunales ordinarios, está el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahí se puede actuar. Llegará un momento en que, evidentemente, como última ratio, y si no se para, pues mire usted el artículo 155 y se intervienen las instituciones catalanas. Pero sería como último ratio. Yo creo que al final, y esta mañana veía comentarios al respecto y creo que no son descabellados, posiblemente se adelante ese referéndum que pretenden al impedírselo la autoridad del Estado, que es lo lógico, porque no se puede hacer un referéndum con carácter ilegal, pues lo que hagan es no celebrar el referéndum porque se va a impedir y entonces el gobierno catalán convocaría inmediatamente elecciones con un resultado además previsible. Y el resultado previsible es que sea Esquerra Republicana el partido predominante en un futuro parlamento catalán. Ahora bien, y con eso intentar dar un golpe de mano, que a mí me parece ya de consecuencias irreversibles. Hay una irresponsabilidad absoluta por parte de los partidos soberanistas catalanes y por parte del presidente de la Generalitat y el partido democracatalán, absoluta, absoluta esa irresponsabilidad. Pero mucha, mucha. Es decir, gente que ha colaborado a lo largo de los últimos 40 años en la gobernación del Estado, se han pasado al independentismo más feroz por diversas cuestiones. Por una cuestión de corrupción que les toca a todos. Que les toca a todos. Porque el partido democrata catalán que ha tenido que cambiar hasta su nombre para que no se parezca, es el partido más corrupto que hay en este país. El más corrupto de todos. Por una cuestión de que no saben gestionar la crisis. Y han ido una huida hacia adelante. Dicen, bueno, aquí el culpable de la crisis ¿quién es? España. ¿Y quién nos salva a nosotros? La independencia. Eso es lo que están vendiendo los catalanes. Y mientras no están resolviendo los problemas de los ciudadanos catalanes. Claro. Y es ahí donde nos han, donde en el callejón sin salida que están metiendo fundamentalmente a los catalanes. Porque están rompiendo de alguna manera la convivencia en Cataluña. Y también te quiero hacer una acotación. ¿Con qué normalidad el pueblo español en general está tratando el tema? Aquí nadie está sacando los pies del tiesto. Yo creo que se está actuando con bastante prudencia. Cuando se están diciendo cosas de España por parte de algunos independentistas absolutamente inasumibles e infumables... ¿Eh? Hombre, pues yo creo que se está actuando con esa normalidad que es digna de admirar por parte de la gente. Por favor, concisión, brevedad, que sus muchos... Sí, sí, muy bien. Dos puntualizaciones a lo que acaba de decir Fernando, que es totalmente real. Y es que ese referéndum que querrían hacer coincidir con unas elecciones ya tienen estudiado hasta la fórmula. Es decir, habría una caja verde, una urna verde, que sería la ilegal junto a las urnas normales. Con lo cual, intervenir los mozos de escuadra, entrar en un sitio para cerrar una urna, la otra o no, es un poco peleagudo. Pero ese es el camino que quieren seguir. En cuanto al partido más corrupto, que efectivamente es UCD... No. Perdón, Coalición Democrática de Cataluña, ayer o antes de ayer se estaban registrando las sedes del partido y de muchas empresas afines por el famoso 3%. No sabemos lo que va a salir de todo ese tema, pero ya había veintitantos detenidos hace uno o dos días. Lo que sí es importante, perdón Antonio, un segundo nada más, es que se actúe en caliente frente a cualquier tipo de acción ilegal que haga el gobierno catalán. Quiero decir, lo que no podemos hacer es reaccionar y actuar en frío cuando han pasado 10 o 20 días de la afrenta que se haya podido hacer a cualquier aspecto de la Constitución. Porque eso realmente les daría a ellos mucha fuerza y además parecería que les está permitiendo seguir haciendo y seguir actuando e increchando en su estrategia independentista. Y ahí sí que el gobierno tiene que ser muy audaz y tiene que ser muy rápido y muy eficaz. A ver si lo es por alguna vez. Sí, pero no os olvidéis que aparte de audacia, aparte de seriedad, aparte de frío, hace falta, como he dicho antes, contundencia. O sea, llega el momento en el que de las palabras tenemos que pasar a los hechos contundentes. Entonces, llegar y tomar la policía catalana, los mozos de escuadra, que hablamos en español, no va a pasar desapercibido. Es decir, va a haber una afrenta que incluso puede llegar a paños mayores. Es decir, ¿van a aceptar los policías catalanes el gobierno de una persona mandada por Madrid para dirigir los designios de la policía catalana? Lo dejamos en pregunta retórica, en el aire, para que ya sean nuestros espectadores quien reflexionen sobre ella, porque nos tenemos que ir a publicidad. Antonio, Macis, gestos, ya lo sé. Os voy a pedir de antemano, todos, intentad intervenciones más cortitas para que os dé tiempo. A la vuelta volvemos contigo, Antonio, ¿te parece? Y si quieres hacer alguna precisión, encantados, en unos minutos.